esta vez si funcionó bien el aire acondicionado en el campo y también la inspiración encestadora del alero lebron james sin calambres en sus piernas como le sucedió en el primer partido de las finales de la nba james aportó un doble doble de 35 puntos y 10 rebotes que permitieron a los que ganar a domicilio 96 98 a los spurs el triunfo deja la serie empatada 1 al mejor de 7 pero ahora con la ventaja de campo para los hit que jugarán los próximos dos partidos en el american irlandes arena de miami mientras que los spurs que tienen asegurada la vuelta a su campo para el quinto partido a disputarse el próximo domingo vieron como una vez más no pudieron frenar a james ni anotar los puntos decisivos el francés tony parker logró 21 puntos el argentino manu ginobili llegó a los 19 y tim duncan aportó un doble doble de 18 tantos y 15 rebotes pero ninguno de ellos pudo robarle el protagonismo a james que volvió a ser el rey ganador de la nba desde el itinti center de san antonio les informó marcelino benito de la agencia y afe y Gracias.